Amigas y amigos, ¿qué tal? Hoy en nuestra sección tenemos a Edwin Carrasquero, oriundo de la parroquia Santa Lucía, el barrio de la tradición gaitera. Aprendió desde muy niño a ejecutar todos los instrumentos, perteneciendo a la agrupación Los Parroquianos. Ese conjunto era para amenizar fiestas, me acuerdo yo, de 15 años, y la mayoría de los concursos de gaita que se hacían en la ciudad, como en la Plaza de la República, en los clubes de Mercantilito, Don Pedro, etc. Allí yo, como podía dominar cualquiera de los instrumentos, usaba en una gaita, una tambora, después en la charrasca, etc., porque no tenía la fuerza para continuar en lo que era toda la parranda. Bueno, pues, solamente me daban por ratito, y era como un símbolo, más bien como niño, que era el único niño que había en el grupo, me destacaba en ese aspecto. Desde 1971, formó parte de Saladillo, alegre desde el momento, el conjunto criollo de Gil Ferrer, ingresando luego, como cuatrista, al glorioso conjunto Santanita. Ya en el 77, por una situación accidental, vamos a decirlo así, tuve que obligado a dejar el 4 para agarrar el bajo. Es donde yo ya me desprendo por el bajo, porque ya lo agarré de tal manera que lo dominaba, por lo menos, conscientemente de que lo estaba haciendo, estaba haciendo el trabajo bien, y tuve la satisfacción de que tenía grandes elogios por parte de la dirección del grupo. Un excelente músico zuliano, Carlos Sánchez, el rookie, fue su ejemplo a seguir, para definirse como bajista, logrando vestir luego la camiseta de los cardenales del éxito. Carlos Sánchez, el rookie, ese día fue el que debutó con el grupo Huaco, y yo noté que él, dentro de los gaiteros que había, de los bajistas que había en Paraguay, entonces, él tocaba distinto. Y yo me dije, bueno, algún día yo voy a tener esa posición. Y él fue mi inspiración y mi modelo a seguir para ejecutar este instrumento que me ha dado muchas satisfacciones. Edwin Carrasquero también se ha dedicado a la investigación de la gaita zuliana como fenómeno cultural. Hasta un nuevo encuentro con los creadores de los sonidos gaiteros.